Hola, soy Angélica, nuevamente para Movernos y Divertivos. Como estamos en la semana de los saltos, ahora vamos a hacer una pista de obstáculos. Nuestra actividad de ahora son saltos en obstáculos. Como estamos en nuestra casa, la idea es de ser muy creativos y con los elementos que tenemos en el hogar, a condicionar nuestra pista. Podemos agrupar unos libros, la idea es que tengan aproximadamente 20, 27 centímetros de altura. Podemos agrupar libros, si tienes un banco, si no podemos coger la papelera del estudio, o una caja que tenga, recuerda, aproximadamente 27 centímetros. Esta pista vamos a hacer con ayuda del papá, el hermano, la nana, quien esté con nosotros. Entonces, es importante que tengamos en cuenta la distancia de un obstáculo a otro obstáculo. Esta es de un metro, un metro, un metro, un metro, un metro, 27 centímetros, más o menos, puede ser. Que estén separados. Vamos a buscar un lugar de la casa, que nos dé, puede ser el hall, nos dé la distancia para armar nuestro recorrido. ¿Listo? Para esta actividad, la vamos a hacer con ustedes. Y nuestra ropa deportiva. O ropa muy cómoda, que nos permita movernos. Entonces, el objetivo, pasar un pie por encima para trabajar disociación, coordinación, fuerza de piernas, planeación. Vamos a pensar antes de ejecutar la actividad. Ese es el objetivo más importante. ¿Listo? Manos a la obra. Llegamos al final del recorrido y lo vamos a volver a hacer. Vamos a hacerlo muchas veces, diez veces. Vamos a repetir, después de armar nuestra pista, vamos a hacerlo diez veces, ¿va? Una. Van, dos. Tres. Cuatro. Apoyamos. Cinco. Vamos a movernos. Siete. Nueve. Y diez. Recuerda a movernos. Altyaz. Mira.